Esteban Frías, abonado unos 20 años, he estado abonado varias veces, ininterrumpidamente unos 20 años, tengo grandes anécdotas aquí en el estadio Quisqueya, mi familia es liceísta, tengo buenos momentos, de la temporada favorita mía fue la del 98-99, cuando le ganamos de manera excepcional al escogido, un equipo muy inferior, y ahí fue que se denominó el equipito uno, también la temporada es del 2002, aquí en el estadio Quisqueya he hecho buenas amistades, somos familia, ya esa es la época preferida de nosotros, tengo buenos momentos dentro del estadio, dentro de la familia Azul, los honrones 411 de Juan Francisco, tuve la oportunidad de ver el nojide combinado de los tigres del liceí, y definitivamente el liceí es una religión, una pasión, recuerdo cuando vine con mi niño de 11 años, tenía dos años, con uno de los gritos de guerra, fui yo, fui yo, él de manera natural, me aprevese a la butaca, y yo dije, wow, esto viene de familia, el liceí definitivamente es mi pasión, es un equipo que siempre lo he seguido, que sufro cuando perdemos, y así mismo disfruto la victoria, y soy campeón. Regularmente vengo con mi familia, en otras ocasiones con algunos amigos, la paso sumamente bien, en un ambiente bien cálido, bien tranquilo, y aquí nos sentimos todos en familia. Muy buenas atenciones, aquí todos nos tratamos bien, la seguridad siempre está muy atenta, al mínimo percance, cualquier situación, y la variedad de comida, sí, no me quejo, Alcántara, Sergio Alcántara, un jugador atlético, con un juego alegre, entregado al equipo, y con unas manos muy seguras. Bueno, en la década de los ochenta, mi jugador favorito, varios, Cesarín Jerónimo, Manny Mota, Rafael Andestoy, más adelante, luego Henry Rodríguez, Matatán Azul, luego Anderson Hernández, un jugador entregado por el equipo, y con el que yo más interactúo aquí en el Quisqueya es más con Anderson. No, aquí se tocan diversos temas, hablamos de la familia, hablamos de política, pero generalmente la conversación de nosotros se concentra más en temas de béisbol, temas de pelota, todos los que eran escogidistas. Yo tengo un sobrino-hijo, escogidista, que a partir del año 98, 99, pasó a la familia suya. Oh, tengo una sobrina escogidista, la única. ¡Ah! 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 ¡Ah!